La generación más joven del Mercedes SL aún no ha llegado al mercado, pero Mercedes nos va presentando las novedades a cucharadas. El 500 SL con sus 453 caballos de fuerza no es precisamente el más pequeño de su categoría. Como parte del Salón del Automóvil de Ginebra, los de Stuttgart presentaron el nuevo SL63 AMG a nivel mundial. Lo impulsan el motor de 8 cilindros, 5 litros y medio y 537 caballos de fuerza del CL Coupé o el SLC con doble turbocompresor. De esta forma, el Roadster se ubica junto a los superdeportivos. Con el paquete Performance, la potencia llega hasta los 564 caballos de fuerza. Pero el objetivo de este clásico de 60 años de historia no es ofrecer una gran potencia sobre el asfalto, sino permitir a sus ocupantes disfrutar de un paseo con estilo, comodidad y con ciertos lujos como el cortavientos, que con solo presionar un botón se despliega detrás del asiento. En cuanto al aspecto externo, los diseñadores de AMG le han dado un corte deportivo a la medida. No demasiado llamativo, pero con esquinas y bordes muy marcados. Como paquete opcional, los clientes pueden pedir modificaciones adicionales a la carrocería. La mayor apertura en la parte frontal ayuda a mejorar la circulación del aire y la refrigeración. La silueta alargada del SL63 AMG gana un nuevo aspecto gracias a las ruedas de 19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás. Detrás de las ruedas nos encontramos con los enormes discos del nuevo sistema de frenos. Con ello, el Roadster de casi 2 toneladas de peso ofrece una conducción sin agotamientos, incluso en las condiciones más difíciles. La parte trasera de este potente SL se destaca por un spoiler bastante decente. No llama la atención tanto como los tubos de escape dobles un poco más abajo, justo al final de la cola del auto, que tiene la forma de un difusor y que mejoran la tracción sobre el eje trasero. El interior del SL63 AMG muestra mucho parecido al del SLR. No se trata de una coincidencia. La familiaridad dentro de los modelos descapotables deportivos de Mercedes más conocidos de todos los tiempos debe ser reconocible a simple vista. Los materiales son de la mejor calidad. Los instrumentos y los elementos de control lucen casi opulentos. Si los asientos forrados en cuero fueran un poco más cómodos, más de un conductor intentaría colocarlos en el salón de su casa. El volante incluye numerosos elementos de control, entre ellos las paletas para el cambio de las siete velocidades de su caja de cambio secuencial y automática. Los elementos de la consola central están perfectamente ordenados, para un uso simple e intuitivo. Su increíble motor de ocho cilindros es ideal para quienes buscan potencia, de 0 a 100 en 4,2 segundos. Con el paquete Performance, su par motor de 900 Nm puede poner la carne de gallina a más de uno. A eso hay que agregarle un sonido con un potencial adictivo bastante alto, sobre todo si vamos con el techo abierto. El precio base del SL de AMG es de unos 160.000 euros. El paquete Performance cuesta 14.000 euros adicionales, un precio que vale la pena pagar. No hay que ser vidente para darse cuenta del futuro prometedor que le espera al SL más potente de todos los tiempos. A aquellos que puedan permitirse un SL63 AMG, solo nos queda pedirles paciencia. La entrega de las primeras unidades se realizará recién a partir del mes de mayo. El Salón Internacional del Automóvil en Ginebra es tradicionalmente el primer salón europeo del año. Sobre una superficie total de 102.000 metros cuadrados, es uno de los más importantes en todo el mundo. Mercedes presentó con orgullo en Ginebra el nuevo SL63 AMG. 537 caballos es lo que nos ofrece su motor biturbo de 5,5 litros. Este bólido saldrá a la venta en las próximas semanas. Lexus mostró su extraordinario concepto LFLC, que esperamos ver algún día por la calle. También llamó la atención el Volkswagen Golf GTI Cabrio. Porsche decidió dejar de lado las primicias mundiales en Ginebra y solo trajo el nuevo Boxster. Después de eso solo mostró el 911 Cabrio y el actual Panamera. BMW presentó el Serie 6 Grand Coupé, con el que la firma muniquesa, por primera vez en su historia, nos muestra un Coupé de cuatro puertas. Mini, la hermana pequeña de BMW, tuvo como novedad el Countryman en la versión John Cooper Works. Y por fin llegó. El nuevo Ford Kluga fue presentado oficialmente en Europa. Con el Kluga seguramente se fijarán nuevos estándares, sobre todo en cuanto a consumo, emisiones de CO2 y de espacio interior. Opel presentó su nuevo Astra OPC. Podríamos considerar el Lamborghini Aventador J el deportivo más completo de todos los tiempos. Techos, ventanas, nada de eso. Un complemento ideal sería un conductor que pueda sobrellevar sus 300 kilómetros por hora sin sufrir un infarto. El Ferrari F12 Berlinetta es el Ferrari de serie más rápido de todos los tiempos. Pesa tanto como un auto compacto y está impulsado por un motor de 12 cilindros y 740 caballos. Con el XF Sportbrake, Jaguar vuelve al mundo de los familiares como parte de su oferta de modelos. La expectativa está en ver si el proyecto resultará un éxito. Land Rover presentó un estudio del Range Rover Evoque Cabrio. Con el nuevo concepto, la marca británica quiere averiguar qué potencial tiene un posible SUV descapotable para el segmento premium. Citroën mostró en Ginebra el DS4 Racing Concept. Con él, los franceses quieren resaltar el lado más deportivo del DS4, que está impulsado por un motor turbo a gasolina de 1,6 litros. Con el Peugeot 208 GTI Concept, la marca de Leon quiere retomar la historia del 205 GTI. Esta nueva versión se caracteriza por los spoilers delantero y trasero, por su trazada 36 milímetros más ancha y por su chasis más bajo. Mazda presentó el concepto Takedi, una interesante mirada a los próximos modelos de la marca. Hyundai mostró el concepto E-Ioniq, un auto eléctrico del futuro con un diseño también muy futurista. El concepto Emerge Hybrid de Infiniti nos muestra otra visión del plug-in híbrido. Con el bríbido, los de Yujaro nos confirman una vez más que la etiqueta de hecho en Italia es realmente sexy. El Bentley EXP9F es la visión de un posible modelo para el segmento de los SUV. Lujo total, mucha potencia y está dirigido a todos aquellos a quienes un Range Rover no les parece lo suficientemente elegante. Con el concepto NSX, Honda mostró un modelo deportivo con un motor de seis cilindros, un sistema híbrido y tracción integral. Bertone mostró un superdeportivo. Con el Lucho, Bertone celebra su centésimo cumpleaños. En los 50, el disco volante de Alfa Romeo causó furor. Esta vez nos trajo el Touring Super Leggera, que está basado en el Alfa Romeo 8C Competizione, un auto realmente legendario. Hace más de 15 años apareció por primera vez el Porsche tipo 986, un roadster con motorboxer, o simplemente el Porsche Boxer. Poco después de la presentación del 911 Carrera Cabrio, llega el turno de la nueva generación del Porsche Boxer de mostrarnos de lo que es capaz. No es común que un cambio de generación sea tan claro y reconocible incluso a simple vista. Nuevas proporciones, nuevas líneas y una imagen en general más deportiva y masculina. Con 60 milímetros más de distancia entre los ejes, así como una parte frontal más plana y ancha, el Boxer aparenta ser más grande, pero mantiene aún la etiqueta de roadster compacto. En el estudio nos hemos divertido muchísimo diseñando el nuevo Boxer. Hemos podido darle una personalidad completamente nueva. Anteriormente tenía las mismas puertas que el 911, pero ahora hemos podido ajustar el tema del diseño. Ahora tiene las típicas tomas de aire del Boxer en los laterales que resaltan el aspecto del coche y, sobre todo, dan la impresión de que se trata de un auto más compacto. Hemos hecho al nuevo Porsche Boxer claramente más progresivo, marcante y masculino, con un diseño que en muchas cosas nos recuerda al 918, un deportivo de altas prestaciones. En la parte frontal llaman nuestra atención las tomas de aire laterales, así como los faros que se han acomodado uno encima del otro. El Boxer y el Boxer S llevan de serie ruedas de 18 y 19 pulgadas respectivamente. Opcionalmente se pueden pedir también unas de 20 pulgadas. La parte trasera del Rollster ha sido totalmente rediseñada. El alerón trasero y las luces se combinan y abarcan por completo la parte trasera del Boxer. La luz trasera central combina usos como el de servir de faro antinieblas y de luz de retroceso. Especialmente impresionantes y características resultan las tomas de aire colocadas directamente junto a las puertas, lo que le da al Porsche un aspecto más auténtico y definido. De esta forma, incluso hasta los peatones pueden imaginarse. Aquí tenemos un decuartivo con otro central. El nuevo techo de lona se abre y se cierra en apenas 9 segundos, incluso circulando a 50 kilómetros por hora. La distancia entre los ejes es más larga y la caída más corta, lo que se ha traducido en mejores proporciones. En conjunto, el auto es ahora 10 milímetros más bajo. El interior es el que encontraremos típicamente en un Porsche. Elegante y deportivo, los tres indicadores redondeados típicos se han mantenido en esta nueva generación. El nuevo diseño del interior con sus líneas y formas nos recuerdan al Carrera GT. En el interior, hemos intentado volver a los orígenes enfatizando el purismo de las líneas. El interior de un Porsche debe ser lo más limpio posible. Por eso, cuando usted conduce uno, puede observar con calma cómo el tablero central se integra en armonía con el resto de la cabina. La palanca de los cambios se ha colocado en una posición más cómoda. El bóxer tiene ahora una personalidad propia que lo diferencia en gran medida de los 911. El motor ubicado en la parte trasera no es algo que solamente se encarga de impulsar el coche. Se trata de un motor bóxer de 3,4 litros y 315 caballos de fuerza. En cuanto a la transmisión, se puede elegir entre una de seis marchas o la de siete con un sistema de doble embrague patentado por Porsche. Con el sistema PDK, el bóxer acelera de 0 a 100 en exactamente 5 segundos y alcanza una velocidad máxima de 277 kilómetros por hora. En cuanto al rendimiento, hemos mejorado los motores y hemos rehecho el chasis. La construcción ligera es un tema primordial. El nuevo bóxer es hasta 35 kilos más ligero que en la versión anterior. Y para terminar, también hemos mejorado la eficiencia. El bóxer consume ahora un 15% menos. Más ligero, con más estilo, más ahorrador y más deportivo. En esta lista también tenemos que incluir el precio, que con esta nueva versión es también más alto. El nuevo Porsche Bóxer costará unos 48 mil euros y saldrá a la venta en abril. Buenas tardes. Gracias por ver el video